Desde sus inicios en la televisión, José Miguel Agreló dibujó una sonrisa en nuestro pueblo. Don Cholito, el profesor Pulula, Torito y Pasión, entre muchos otros, se convirtieron en personajes de nuestra cultura popular. En Televisentro nos sentimos orgullosos de haber sido el vehículo de Don José Miguel para llevar su incalculable talento a los hogares de todos los puertorriqueños. Y por esto, estamos celebrando 50 años de tradición boricua.